Vuelve con azúcar Tú sabes que me quiero, mami Abandonado, hoy me dices De mi casa escaparás tú al marchar Validosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme y tal vez Olvidarme jamás Luis Hernán Betancur En Medellín Bolsa de hermano Otra venacúbile Otra venacúbile ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!